Y este sábado habrá picnic literario en la Biblioteca de Borarango. Los asistentes podrán disfrutar de ejemplares de diferentes autores latinoamericanos. Un evento para niños y adultos. Para celebrar el Día de la Niñez, la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Borarango tendrá este sábado 30 de abril a las 4 de la tarde el picnic Viajes Literarios. Se trata de un encuentro para disfrutar de las letras en familia, en medio de divertidos momentos en los que la palabra escrita será protagonista. Queremos regalarles a los niños y las niñas una tarde muy especial, en la que a través de los cuentos y la palabra escrita pongan a volar su imaginación, descubran nuevas historias y exploren la literatura. Estamos convencidos que de esta manera podrán encontrarse con interminables aventuras. El picnic Viajes Literarios incluye actividades de promoción de lectura, micrófono abierto para quienes se animen a leer en voz alta textos o dedicatorias, cuentería e historias al viento. Si disfrutas de los espacios al aire libre y de la literatura, este picnic literario es para ti. Tendremos una selección de autores latinoamericanos y de los más conjuntados en nuestra biblioteca, acá en la zona verde de la Biblioteca de Borarango. Los asistentes podrán disfrutar de una selección literaria de autores como Isabel Allende, con su obra Violeta y El infinito en junco de Irene Vallejo.